Esto que me ocurrió no solo me afectó de manera física, sino que también repercutió mis sueños, mis proyectos, me afectó psicológicamente, no a mí solamente, sino que a mi familia y a mis amigos. Y esto obviamente me va a afectar en mi diario vivir, o sea, le invito a taparse un ojo, a ver cómo ir bien, a ver si es que nos chocan a cada rato con las paredes o con las puertas, o con la misma gente del caminar por las calles. De nuevo quiero agradecer a toda la gente que estaba apoyándome, haciendo que hacer el lazo en la calle, pidiendo justicia por mí, porque lo que me ocurrió no le tiene que seguir ocurriendo a nadie más, a nadie más. Y lo digo fuertemente porque somos humanos, no somos animales. Me pregunto, ¿cómo carabineros y los militares no tienen la esencia y la capacidad de pensar? Solo un poquito, solo un poquito. Darse cuenta que la real pelea no es con su propio poderlo, sino son con los más grandes que están ahí, expectantes, yo creo que ni siquiera les interesa lo que está ocurriendo. Total, siguen regozándose en sus privilegios. Necesitamos un cambio. Los quiero mirar a todos. Con el único ojo que me queda. Soy tuerto. No lo digo con pena. Ya me asuberé el trauma. Creo. Los invito a que se pongan la mano en el corazón, señores carabineros, ustedes autoridades y que presentes. Dense cuenta que esta no es una pelea con ustedes. Únanse a la lucha porque nosotros queremos lo mejor para ustedes y para todo nuestro pueblo. Gracias. ¡Gracias!